¿Qué? Buen fin de Andrés. Gracias. Vana y Coquito. Los quiero un montón. Nosotros también. Muchas gracias. Me alegra siempre los fin de... Con una birra en la mano, salud para todos. Salute. ¡Salute! Te mandamos un gran abrazo, Nicolás. Gracias por estar presente. Que tengas un hermoso viernes y un fin de semana con la pija bien parada. Bien barbina. ¿Cómo me olvidé? Siempre está acá presente. ¿Qué pasó? Me están dando acá... Pasamos un pretzel de eso. Estamos armando el noticiero Garca. Tenemos para hacer degustación después de papitas. Acá estas son cosas nuevas. Parece todo rojo, ¿no? Pero hace poco Andrés trajo unos pretzels que son un tipo de... Es esto, un pretzel. Que es como se ponen, ¿viste? Las placas contorsionistas cuando lo... Cuando se las ganchan todas con las patas para todos lados. Pero estos son pretzels de queso. De queso, Ape. ¡Ah, comía! Es como que están recubiertas de queso, como los doritos. ¿Qué ves, chichitos, papitas? ¿Doritos? Hay unas rafles, hay unos chichitos, hay unas que son como goritos. ¡Excelente! Un aplauso. Hoy vinieron todos con algo en la mano. No, yo vine con las manos vacías. ¿Para qué mentir? Pero viniste. Eso es lo importante. Vine y armé todo y toda la magia. Así que... No, no te... No te andes echando en cara. ¿Vos solete? Alguien que le dé un beso, por favor. Necesito un abrazo, Andrés. Creo que está... Sí, sí, sí. Un abrazo de grupo. Porque está medio... Dije, ¿probaste estos pretzels con queso? No, es una mierda. No, no se había visto. ¿Sabés qué pasa? ¡Otra! ¡Último momento! ¿Qué pasó? ¡Ah, con razón! Con razón, está medio caminbajo. Claro. Bueno, respirá para otro lado. Respirá. Sí, sí. Estoramiento para otro lado. Se van a tirando los mocos por acá. Yo tengo que viajar a México. Este jueves, ¿sabés por qué, Andrés? ¿Por qué tenés que viajar a México? Sí, voy a viajar a México porque me voy a presentar en Guadalajara, papá. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Vuelvo a lo que era la Com Comics, pero ahora es vive la Conco en la Expo Guadalajara, este 9 y 10 de diciembre. Primero le voy a explicar la modalidad, cómo es el show. Dale, explícame. Si querés poné mi cámara. Es...